Bueno, yo soy el Cholo Majerate, soy profesor de Educación Física, soy capitán retirado del Ejército del Servicio de Educación Física, me recibo acá en Mendoza. Gracias por ver el video. 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 a tiro con otros jóvenes que estaban peleando por la patria como ellos creían que tenía que ser y resulta que parece que nos habían engañado todos. Ahí me estoy acordando que había tanto vapor, mucho hambre, muchas enfermedades infecciosas, árboles gigantes que vos te agarrabas para no caerte por ejemplo y se caían como ramitas, se quebran como ramitas de la podredumbre que tenían dentro. El monte no es un monte, es como una selva. Agarrar un machete y ir cortando para poder avanzar. Me acuerdo de una Mac, yo tenía una metralladora que disparaba 1800 tiros por minuto porque en algún momento dijeron bueno este también va a la facultad pero sabe tirar así que demolé una Mac. Una Mac es una metralladora a gas como te digo yo con caño recambiable porque se calienta el caño 1800 tiros por minuto es muchísimo, una cadencia de fuego muy buena y dos soldados más con las baligines porque te imaginas que tiras tantos tiros que si no tenés que tener municiones en un momento no tenés que tirar directamente con el caño de la metralladora solo. Y bueno mucha camaradería entre los soldados, compartir la miseria de guardar un pedacito de pan y compartirla entre los soldados. Encontrar una gallina en el monte cuando teníamos mucho hambre y hacerla, hervirla en el casco para poder desplumarla. Porque estoy acordando que la gallina esa sin sal fue asquerosa pero bueno el hambre era mucho viste. Y bueno mucha camaradería entre los soldados, me acuerdo de dos sargentos también fabulosos y de un subteniente que siempre estaban al frente cuidándonos nosotros como soldados como si fuéramos sus hijos, si teníamos problemas, si teníamos para comer, si teníamos frío. Ese es el ejército que yo conocí no el otro que me querían vender después. Me acuerdo que yo llegaba a mi casa y mi mamá lloraba, yo lloraba porque lloraba mi mamá, nada más. Se juntaba toda la familia de los Guevara, hacían un asado, hacíamos chistes y bueno. Y me estaban esperando porque yo avisaba cuando venía de licencia. Mi mamá lloraba muchísimo y me revisaba y me levantaba los brazos y me tocaba viste. Bueno la vieja pasó por eso tres veces pobrecita. Después me tocó Malina también, el mismo ya, entonces me íbimos revisar. Bueno entonces salí del servicio militar obligatorio y dije bueno ya me recibí soldado, vuelvo a la facultad. Y bueno ya no puedo hacer las dos facultades, tengo que hacer una sola porque algo había cambiado en mí. Eso es una de otras cosas. Yo me estoy juntando con los soldados de la clase 53, 54, 55 que son los que tuvieron, acuérdate que en esa época doce soldados del regimiento 29 de Montes fueron asesinados con orgullo. Cuando alguien dice que se asesina con orgullo es un imbécil que no sabe de qué está hablando. No hay que matar a ninguna persona. No es un derecho que vos tengas a menos que no esté defendiendo tu propia vida o la de alguien que esté en peligro realmente por algún enfermo o por algo. Entonces me estoy juntando con estos soldados y realmente nosotros cuando volvimos lo que queríamos era regresar a la casa. Pero uno tiene cambios, o sea uno es joven y no se da cuenta que hay cosas que te modifican la estructura, un montón de cosas. Yo volví con la intención de seguir estudiando y dije bueno médico o ingeniero o ingeniero. No hay por qué, porque no sé, porque ingeniero. A lo mejor el contacto de enfermedad o tener cosas, viste, dije yo vamos por la ingeniería que es más de otra cosa. Pero resulta que cuando vuelvo a entrar a la tecnológica no podía estar sentado en las cuatro ponas, no podía estar encerrado. O sea me costaba a prestar atención. Entonces salí, me acuerdo el día que había empezado, me fui a ver en mi teniente primero, a un teniente primero que habíamos, o sea a mí no me dieron la baja, pero me dijeron empecé a estudiar y después ya la baja viene el mes que viene, pero empecé a estudiar. Entonces yo me fui a la tecnología. Esto te lo saco a colación porque todos los que volvimos de Tucumán entre las 53, 54 y 55, del año 75 y 76 y 77 que se hizo el servicio militar, volvimos a casa pero no volvimos, no éramos los mismos, pero no nos dimos cuenta. Quizás por eso nuestros padres lloraban tanto cuando nos abrazaban, porque ellos sí se habían dado cuenta que les habían devuelto un hijo, pero no era el mismo, era el mismo, pero no era el mismo. Bueno, tanto así que dije yo, bueno, no sé qué hacer porque no puedo estar encerrado. Yo salgo de la tecnológica, si vos te ubicas en la calle Rodríguez y donde, bueno, no está la tecnológica. Entonces yo me voy con todos los papelitos de vuelta y me dice el técnico primero, mira, dice, anda, rajá, anda, anotate de vuelta ahí, aguantate, en un 15 días se te va a pasar. Entonces yo me fui con los papelitos de vuelta para la facultad y en el interín paso por un lugar donde había un montón de chicas y varones haciendo, practicando folclores, haciendo gimnasia, estaba en grandes aparatos. Y yo, ¿esto qué? Este me resultó, aparte porque había muchas chicas y eran todas, muy lindas las vuestras. Yo tenía 20 años, no lo que me pasé a otro. Entonces me acerco a ver que era el Instituto Nacional de Educación Física. Y dije, bueno, voy a probar acá. Pero yo me pasaba la mitad del tiempo encerrado que me costaba, pero la otra mitad me la pasaba nadando, haciendo gimnasia, jugando al rugby, jugando al fútbol, jugando al boli, porque tenía que jugar a todo para poder enseñar. Bueno, terminé la carrera de Educación Física, se me fue de las manos, como todo lo más lindo que uno tiene, viste, que no dura nada, como el sueldo, como un puñado de arena, que se va, se va, se va rápido. Y bueno, empecé a buscar trabajo de Educación Física. Y conseguí no más, en la Escuela Marino Moreno, empecé a trabajar. Y empecé a trabajar con la responsabilidad que había aprendido en Ejército. Sentí que el mundo se me había quedado chico, no sé por qué, una sensación que tenía. No así como te lo digo ahora, que el mundo, viste, se me había quedado chico, sino como que era de gusto a poco, necesitaba algo más. Y uno de mis amigos me dice, che, me voy a rendir al Ejército como oficial de Educación Física, porque no me va a acompañar. Vamos, me dice, estamos una semana rindiendo allá. Entonces, el mismo me dice, mira, el Ejército recibe oficial de Educación Física en el grado de subteniente, tiene que estar un año haciendo esgrima. El oficial de Educación Física en el Ejército planifica el entrenamiento del regimiento, pero aparte tiene todo el tema de competencia a nivel internacional. Pegan tanto un esgrima, tiro, es muy lindo. Y yo, bueno, estaba buenísimo. Entonces me fui a rendir con él, rendimos los dos, entramos los dos. Bueno, así que fui a las páginas del Lemo, me fue bastante bien, me gustaba. Había muchas oportunidades a nivel nacional y muchas oportunidades a nivel mundial, pero lo que pasa es que el pentadón militar entra en el sumón del sumón. O sea, realmente es un atleta completísimo la gente que va ahí, que son dentro de los mismos cuadros de ejército, soldados y suboficiales. Bueno, terminé, me recibí de subteniente, me entregó en el Sable. Me acuerdo que mi mamá fue a la entrega del Sable, que es la parte más emocionante para nosotros. Y bueno, me fui a Corrientes, en mi 128 hasta allá, todo venía bien. Empezamos a entrenar con los soldados. El 2 de abril, despiólo en el regimiento, era un hormiguero como alguien lo había pateado, de gente armando la sala de armas, el equipo, el jefe, formaciones. Y nos enteramos que habíamos recuperado a nuestra querida Isla de Malvira. Y entonces dije, yo no puedo estar lejos, yo no puedo estar sin ir ahí. Llego a Malvira en modo aéreo, en un avión que no tenía asiento, también veníamos todos desparramados por el piso. Bajamos al aeropuerto y me encuentro con uno de los que había hecho el curso conmigo, teniente, el primero odontólogo, Leonardo Álvarez Berro. Estaba en el 25 con San Lidia y estaba en Malvira y él ya sabía que iba yo. Así que estaba en el aeropuerto, en un jeep, esperándome con una botella de Johnny Walker. Y bueno, el flaco, éramos amigos con el flaco Álvarez Berro, porque era amigo del hermano, nos conocimos ahí nomás apenas llegó. Entonces Leonardo me pidió muy especialmente que le cuidara al hermano, tremenda responsabilidad de mi aguacho. No hizo falta, o sea, el César Álvarez Berro era un soldado extraordinario, un flaco escopeta, lo hacían porque es altísimo. Era un soldado extraordinario, un subteniente de primera, así que no hizo falta. Me preocupé un par de veces, pero no fue por cuestiones de combate, sino para ver cómo estaba. En fin, lo que habíamos aprendido antes, que nos habían enseñado los sargentos y algunos oficiales, te acordás cuidar a los soldados como niños. Bueno, nosotros aprendimos cuando estábamos a cuidar a los que estaban más cercanos, como si fueran nuestros propios hijos o hermanos, y a los soldados como si fueran nuestros hijos. Llegué a Puerto Argentino, nos hicieron hacer acampar. No sé quién fue el genio que nos hizo armar las carpas cerca de una playa. A la noche se levantó un viento y quedamos todos mirando el cielo, porque las playas se fueron todas al agua, justo se levantaron así como, pero altísimo. Salimos corriendo a ver si agarrábamos alguna y alguien empezó a los gritos que estábamos por entrar a un campo minado, así que ya entramos en guerra, en pánico antes de entrar en guerra. Dijimos, bueno, nos ubicamos, nos quedamos sin cargo. De ahí fuimos al monte que se llama Challenger, ahí por primera vez vi la flota con un marquito chiquitito a lo lejos, le tiramos con un 105 que le tiró el subteniente Basque, creo que estaba Pelufo también por ahí. Un 105 como un cañón grande, sin retroceso, pero no tiene el suficiente alcance, se vio en el gusto de tirarle nada más, pero se vio cómo pegó la munición antes. Y de ahí después nos subieron a un Chinook, que son esos helicópteros gigantes de doble, no sé si los ubicás, son de transporte, son inmensos. Nos transportaron a Ganso Verde, y bueno, parece que siempre soy especialista en la bienvenida, porque cuando voy bajando con mi sección, que nos vamos tirando, alcanzamos a escuchar una sirena, a pesar de los ruidos de los rotores, de gente que está corriendo para todos lados, y no sabíamos de qué se trataba, entonces, alguien dijo por ahí un exagrupto, de que tienes el cuerpo a tierra, porque pedazo de... no se escuchó más nada, porque pasaron tres Harriers tirando de todo, así que... el... Peradera del Ganso no recibió a mi sección, ni a mí, con un ataque de Harriers. En uno de esos ataques muere el... Alferes Julik, es un piloto de Pucará, tratando de sacar el avión, y mueren con siete mecánicos que lo estaban ayudando en el ataque de los Harriers. Bueno, después de ahí, empezamos a hacer trincheras que se empezaban a llenar de agua, por ahí hacíamos piletas de natación, porque Bote fabricaba una hermosa trinchera, y a lo mejor al... al otro día la filtración hacía que... se llenaban de agua, por eso había tantos pies de trincher y tanto frío en él. Bueno, después de otro tema, aparte del tema de la comida, yo no me acuerdo cómo hacíamos para comer, porque ni siquiera me acuerdo cómo hacíamos para tomar agua, a ver, yo junté con todos los compañeros para ver cómo hacíamos, porque del mar nos sacábamos, pero bueno, o sea, estábamos ahí, ya este... ya dijeron que habían desembarcado, no desembarcaron donde habían dicho, sino que habían desembarcado cerca donde estábamos nosotros, ahí me mandan a mí con dos sargentos y cinco soldados en dos jeeps, a hacer un reconocimiento, una observación, una patrullada adelantada observación, ahí me caigo con un jeep, unos dos metros, se desbarranca, y me lesiono la rodilla y la cadera, al poco rato se me empiezan a tirar con morteros, esa parte son dos partes, una parte graciosa y la otra que no es tanto, pero cuando yo escucho el sonido de algo que va cayendo y cae, que cae cerca, yo estaba con una radio, porque con la radio yo tengo que decir, estás observador adelantado, tenés que ir contando, son los ojos tuyos lo que transmiten a la base, entonces si veíamos pasar un Sikin, un helicóptero, decíamos indicativo a licuadora, va a licuadora, si pasaba un Harry decíamos va a pajarraco, hacia el lado de la base, entonces abro la, prendo la radio, y le digo al operador de Ganso Verde que rápidamente avise que alarguen el tiro porque me están cayendo muy cerca de la posición mía, bueno, pero un ratito, no tengo contestación hasta que no, vuelve a caer otro, siento, más cerquita todavía, si no imaginás, si no las puteas, entonces cuando, enciendo la radio de vuelta, antes que yo puteo, les diga que alarguen el tiro, que me está cayendo encima, el Ganso Verde me dice, nosotros no estamos tirando, o sea que obviamente, no había otra lógica que los ingleses nos habían detectado y nos estaban reglando, cuando te reglan es que te tiran uno y van mejorando la puntería, te tiran el segundo y ya mejoran la puntería y el tercero y ya te tiran con todo cuando cae el tercero, así que imagínate, antes que caiga el tercero yo empecé a los gritos a los cinco soldados y a los dos sargentos que se empezaron a replegar, porque vos no podés pelear contra un mortero, porque ni siquiera ves la bomba cuando va cayendo, no hay forma, no hay manera, bueno y obviamente yo también quería empezar a correr, pero no podía, el negro quería, pero no podía, yo me quería desplazar y no podía y ya se había ido todo, así que me traté de pegar al piso todo lo que pude y yo siempre cuento que las chaquetillas tienen botones, bueno para mí esos botones cuando estaba tirado boca abajo eran como afajores de los triples, porque no me dejaban pegar más al piso, si hubiera podido me hubiera enterrado, viste como una tortuga, no sé, siento un tirón en el soldado Francisco Aquino que me dio a levantarme, me pone adentro del único jeep que nos quedaba y me sacó de ahí, que yo a veces digo que bueno, gracias a él, no sé si hubiera muerto o no, pero evidentemente prefiero pensar que me ha salvado la vida, ¿no? Bueno, zafamos de esa situación, hicimos, mandaron gente, hicieron una exploración por el fuego y después nos enteramos que si no se me hubiera caído el jeep y hubiera terminado de subir la loma y pasaba la loma por otro lado estaban todos esperando no para fusilarlo directamente, porque Camila Crick House, los ingleses ya estaban ahí y estaban buscando desesperadamente parte de la sección gato que estaban adelante nuestro, los recibieron a ellos en el desembarco y realmente le pegaron muchísimo, se llamó una sección gato que estaba conformada por cuadros del 25 y cuadros del 12 y cuadros del 12 de los dos regimientos, del mío y el del 25 de Senaldín que no estaba ahí con nosotros en Senaldín entonces los ingleses andaban buscando desesperadamente cómo castigar esa sección que le había pegado una paliza importante en el desembarco de ellos. Bueno, después volví a la base y ahí estuvimos tres días de combate, hay Moore Estevez, hay muchísimas historias de valor y heroísmo ahí, parte del 25 como del 12, hay uno de los soldados nuestros, soldado de Esma, elimina al también de Coronel Jones, el jefe de ellos. un montón de cosas muy fuertes pero muy valores de protección, de defender a la patria, o sea, no sé cómo explicarte pero ahí entregaron la vida a un montón de gente, 12 soldados al 25, 12 cuadros y 35 de los nuestros. ¿Fuiste de Malvinas? Nos fuimos de Malvinas medios torturados porque nosotros los subtenientes no nos sacamos la insignia, era nuestro nuestro acto de, como es, de osadía, o sea, donde hay un oficial acá hay un oficial. Muchos se sacaban los grados por el tema de los interrogatorios de inteligencia, que me parece normal. Nosotros como era un pendejo bueno, me acuerdo de eso, estar en un campo de prisioneros rodeado de púas con el barro hasta la rodilla, después me pusieron en un barco que se llamaba Norland, después hice una fosa común y se enterraron los 50 cuerpos casi que habían en bolsas, esa fue la parte más triste para nosotros y salimos de Malvinas con una carga en la espalda, una mochila muy pesada, muy, muy, muy pesada, muy pesada, muy triste, tratando de encontrar a nuestros amigos que no los vimos más, a ver si estaban vivos o muertos. Yo me acuerdo que subí al barco y empecé a gritar a ver si estaba Carlito Tamini que era mi compadre allá, que era el padrino de uno de mis hijos. y bueno, ahí me ligué un culatazo en la costilla del inglés que me iba custodiando porque yo no sabía mucho inglés y él tampoco sabía nada de castellano, yo lo que estaba gritando era el Carlito si estaba ahí, viste. Por ahí un camarote me contestó, sí, acá todo hay negro, bueno, estaba buscando a mi amigo a ver si estaba vivo y estaba vivo el guacho. salimos de Malvinas en un barco al Norland, al Norland, una hora de caminata por ley internacional de guerra a la Comisión de Ginebra a tomar sol en la cubierta, una comida así chiquitita una vez a las 7 de la mañana, un cigarro por hombre, los que no fumaban, yo fumaba en esa época, pero los que no fumaban tenían un pucho para negociar y después se arma, hay un montón de cosas que se arma. Caminábamos por cubiertos y el que no fumaba cambiaba a lo mejor el que tenía una pastillita de como es de edulcorante y el otro un saquito de té a ver cómo conseguía un poco de agua caliente para tomarse un té, o sea, era algo que yo me acuerdo y era gracioso. Un día aparecen unas galletas así cuadradas de grasa, así gordas, que eran un manjar, te sacaban el hambre como por 3 horas, era maravilloso. Y un día, cuando íbamos saliendo por el pasillo para ir a la cubierta, el inglés se le olvida en una caja de esas que nosotros conocemos que son de chapa y tienen redondo que se ve con el vidrio. Bueno, el Benítez, que era mi compañero camarote, subteniente Benítez, me dice, negro, mirá esto, bueno, vos estate atento, le digo, cuando llegué al lado de la lata, le pegué un patadón, se levantaron todas, se salieron casi todas, no cayó una al piso, eran chuc, 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 no cayó una, agarraron todas con una galleta, pero bueno, nosotros nos creímos vivos, el tipo de allá con una sterling, nos decían, a poner todo otra vez, apareció con la latita y todos teníamos que poner la galletita ahí, pero eso es re gracioso, necesitamos que reírnos también porque habíamos pasado cosas muy feas, me dejó el orgullo de ser argentino, el orgullo de haber conocido gente que entrega todo por la patria, me dejó hermanos de la guerra, me dejó heridas que me recuerdan a cada día que puedo mejorar y que no debo hacer, debo tratar de convencer a nuestros chicos o llevarle el mensaje a nuestros chicos en la escuela de que ellos pertenecen a una raza maravillosa, es argentino. ¡Gracias!